Hola que tal amigos de Berea Visión les saluda su amiga Tirza Pantoja y les presento esta radiante nota ya que tras 10 años de carrera Gerardo Ortiz fue sorprendido en conferencia de prensa por estos reconocimientos disco de oro y platino gracias al arduo trabajo y claro ha caído en gusto del público lo cual ha generado que Gerardo Ortiz festeje a lo grande este aniversario de sus 10 años de carrera con semejantes premios con discos de platino de oro por ventas con los sencillos más caro que ayer con el rubio y con otra borrachera así es que un aplauso para Gerardo Ortiz por este gran reconocimiento que habíamos esperado mucho por hacerlo un álbum que salió en la pandemia y décimo aniversario con el perro y el doble platino tranquilito bienvenido Gerardo Ortiz y felicidades muchas gracias de veras a todos por estar presente gracias Manny sabes el aprecio que te tengo Dalitos y por lo mucho que han apoyado este proyecto ahora este 10 años caminando con este sueño y con toda esta música que le hemos entregado al público y pues este material significa mucho para mi la verdad después de bastante tiempo sin presentarse en Los Ángeles California Gerardo Ortiz regresa con todo una muy buena actitud cerrando ciclos y claro con un gran festejo por este décimo aniversario este ya que significa mucho para mí pues venir a celebrar estos 10 años aquí a Los Ángeles e incluso vamos a hacer una celebración queremos hacer algo muy especial para ese día quiero que de veras sea una celebración de los 10 años que el público lo sienta también desde la música todo lo que vamos a hacer en el escenario vienen algunas sorpresas que todavía seguimos preparando hay algunos ensayos generales también que tenemos que hacer antes de llegar el día 9 pero estoy muy emocionado porque va a ser una celebración y también vaya lo veo también como que como un cierre de ciclo creo que es un ciclo que estoy cerrando un ciclo que me dejó mucho la verdad aprendí demasiado de estos 10 años estuve de gira aquí en la Unión Americana y en México y pues nada lo veo también como 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 que vamos a cerrar ciclo este este 9 con esta gran celebración y pues que más que bien que aquí en Los Ángeles mi casa Gerardo Ortiz regresa a Los Ángeles en el Microsoft Theater festejando su décimo aniversario pero que podemos esperar si vamos a hacer algunas algunas cosas muy especiales para el 9 casi siempre les ha tocado ver a un Gerardo Ortiz nomás en el escenario cantando los éxitos incluso hasta hasta los duetos o éxitos que he cantado con otros artistas pero en esta ocasión si me gustaría hacer algo muy especial si vienen algunos invitados y pues va a haber sorpresitas y fíjate que tengo que agradecerle al público y a toda la gente que se ha sumado durante estos años que hemos estado en el Microsoft siempre tratando de llevar algo diferente y en esta ocasión sé que no va a ser la excepción estoy tratando de hacer algo muy diferente y pues también tratando de traer esos tiempos de atrás del 2009, 2010, 2011, toda esa música para que el público vaya se sienta también como parte de estos 10 años y pues vamos a hacer algo especial, vamos a pistear también así que pues va a ser una celebración para ver a visión, Gerardo, el nombre de Gerardo Ortiz sin duda alguna es sinónimo de euforia para tu público esto significa que gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, te has mantenido en el gusto del público un reto muy grande, mantener la innovación también para poderles dar gusto al público qué nos dices de este nuevo tema que traes en puerta, cómo lo puedes describir y cómo describes tú la innovación que decora esta producción claro, es difícil porque a veces es, vaya uno, yo pues yo tengo años abrazado en mi sonido trabajando con mi mismo equipo, siempre tratando de cuidar la esencia y ese sentimiento de los temas, que no se salgan del estilo de Gerardo Ortiz pero siempre tratando de innovar con la temática de las canciones ahora como lo es Modo Crudo, que es un tema que hasta el título es diferente y nada, creo que despierta esas ganas yo creo en los jóvenes, en la gente más joven escuchar estos temas, como el público mayor, que ya viene escuchando a Gerardo Ortiz de hace años, tratar de balancear ahí esas dos partes pero sí, nos gusta, nos gusta hacer cosas para todos ahora en este disco de banda vienen cumbias, vienen rancheras, vienen románticas vienen corridos también, viene un disco de guitarras también muy bonito entonces, siempre tratamos de llenar cada espacio pero a veces no es tan fácil el trabajo pero sí, siempre tratamos de seguir el gusto del público gracias así que ya lo saben aparten este 9 de julio para festejar con Gerardo Ortiz en el Microsoft Theater su décimo aniversario para Berea Visión Tirsa Pantoja ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video